DJ Tao, le mandamos cumbia, perro, ja Ay, la T y la M, tu reocesia, ja Ay, pásenme a buscar, me la quiero dar Vérenme que ya estoy llegando Salimos caravana, volvemos a la mañana Trae a tu amiga, a tu prima y a tu hermana Aunque no me soportes, yo no pierdo la maña Y esta sonrisa que siempre me acompaña Ay, pásenme a buscar, me la quiero dar Vérenme que ya estoy llegando Mi neri bailan cumbia, así suena el acordeón Para toda la gente, hicimos esta sesión Mi neri bailan cumbia, así suena el acordeón Para toda la gente, hicimos esta sesión Pará, pará perro, hace lo que vos sabés Me llamo DJ Tao pa' que le haga un aturreo Le hago un aturreo, le hago un aturreo Y yo soy de la cumbia, igual le doy perreo Igual le doy perreo, igual le doy perreo Perro, subele volumen que cumbia recaté DJ Tao y late, toda la cocina sale como el ABC Para que te acordé, tírate un TVT Y de mi vida te boteé Te boteé, te boteé, porque ahora tengo tres Porque ahora tengo seis, porque ahora tengo diez Tengo una parela que me quita el estrés Y si viene con amigas por la duda, somos tres Ay, pásenme a buscar Me la quiero dar Vérenme que ya estoy llegando Ay, pásenme a buscar Me la quiero dar Vérenme que ya estoy llegando Disculpen la molestia Le venimos a traer este producto Para el bolsillo del caballero Para la cartera de la dama DJ Tao, late y la M Esta humilde curreo sello Sin fecha de vencimiento